Gracias, qué gusto saludarles. Esta es la sala de oncología del Hospital San Felipe. Aquí, ayer con la lluvia, los pacientes estuvieron nadando y tuvo que sacarlos, el personal de enfermería y médico que se encontraba dándoles consulta. Como ustedes lo pueden observar, el techo prácticamente ha colapsado y con la lluvia parece una coladera. Aquí se mojó todo, el equipo médico, las camas, gracias a Dios y al buen personal, a las muchachas enfermeras que tienen una buena vocación, lo sacaron para otra área donde nos estaban mojando para evitar que a los pacientitos se les cayera la lluvia. Las camas están mojadas, así como ustedes lo pueden observar, el equipo médico que es costoso está mojado. El piso aún está lleno de agua porque aquí parece una coladera, como si no tuviese techo. Está colapsado ya el tejado del Hospital San Felipe de la sala de oncología. Ha pasado lo mismo, nos dijeron, con oftalmología, ha pasado lo mismo con consulta general. Así que es importante que le puedan poner atención al Hospital San Felipe. Observe usted el techo, cómo está completamente colapsado. Las goteras caen y caen y ya no solo goteras, sino que cae a chorros. Pero más que eso, el cielo falso que está se ha convertido en una bomba de tiempo, en un peligro para los pacientitos, por ende han tenido que desalojar esta área. Mire, aquí habían pacientes conectados, dejaron los sueros llenos, dejaron los sueros llenos, los desconectaron y tuvieron que sacarlos de esta área por la lluvia que estaba cayendo. Y el equipo está mojado. Se necesita que se le ponga atención a la infraestructura de los hospitales. Se necesita que se mejoren las condiciones de los hospitales en el país, para que los pacientes con dignidad puedan recibir su tratamiento, para que los médicos y las enfermeras con dignidad puedan tener un área de trabajo, ya que el personal de aquí es muy bueno, pero lamentablemente las condiciones son malas. Solo vamos a finalizar, Alan, para salir de la sala, para mostrarles en otro punto del hospital San Felipe, donde también parecía una coladera y es necesario que se le ponga atención al techo, para que pueda haber dignidad tanto en los médicos y enfermeras que laboran, como en las demás personas. Amiga, buenos días, un gusto saludarle. Vemos cómo se inundó el techo, qué lamentable lo que está pasando. Ayer fue un caos, de que, bueno, gracias a Dios, a las enfermeras y a todo el personal, sacaron todos los pacientes porque al lado de la ventana era una sola cascada. Aquí está, aquí es donde grabé. ¿Considera usted que se le debe poner atención al techo del hospital San Felipe? A todo, a todo. Aquí hay necesidad. Aunque los médicos y enfermeras quieran hacer, va, no pueden porque falta todo. Y este hospital está que ya va a colapsar. Bueno, le agradezco y hay que decirlo porque los pacientes me lo dijeron, las enfermeras y los médicos, que en su mayoría son mujeres que estaban aquí, junto a los familiares de los pacientes, hicieron todo lo humanamente posible. Y trajeron a los pacientitos a una zona segura donde no se mojaban, porque allá en aquella parte parecía coladera. Aquí es un problema no del personal, es un problema de la infraestructura que debe de atender la administración, que debe de atender quien corresponda, porque es un hospital donde deben haber condiciones óptimas para cada uno que viene y obtiene aquí respuesta a sus problemas de salud. El hospital San Felipe, gran parte de su instalación cae a pedazos por el paso del tiempo. Por favor, repárenlo. Y si no quieren repararlo todo, les hago un llamado a autoridades. Vengan a la sala de oncología de hombres, porque aquí parece coladera cuando llueve. Pónganle atención, porque sí es una emergencia la que les hemos presentado en la sala de oncología de hombres del hospital San Felipe. Los pacientes merecen dignidad, merecen condiciones ópticas, merecen los mejores tratamientos. Los médicos les dan buena atención en el hospital San Felipe. Eso se ha dicho siempre y no se discute. El hospital San Felipe es un buen hospital, pero en esta ocasión le toca el turno a los que puedan reparar el techo, el cielo falso y los distintos puntos para que no parezca coladera cuando llueva y que las goteras no sean un problema más para los que ya tienen la salud complicada. Qué gusto saludarles. Buen día.